Hola chicos, aquí voy a pasar mi mañana en All In Beauty, Total Beauty Salon. Hoy estoy con Jerry en All In Beauty. Estoy haciendo una limpieza profunda de mi cabello, ¿verdad mis Jerrys? Exactamente, vamos a darle ese brillo que le hace falta al cabello. Elis me va a hacer un diagnóstico de mi cabellito, de la fibra capilar, a ver qué me hace falta y adivinen que le voy a hacer muchas preguntas para ustedes. ¡Mana, que no me he aplicado! Chicas, vayan a lugares donde en verdad revisen su cabello antes de hacerle cualquier tratamiento o cualquier proceso químico. Aquí en All In Beauty se encargan, así literal, te hacen todas las preguntas del mundo, vienen y te revisan tu cabello y eso es lo más importante antes de cualquier cosita. Un poco consentida, Jerry y Nelly, la embajadora de Kerastas. Ay, Nelly, me sale de él, me sale de él. Entonces me van a poner un ritual de la marca de Kerastas. Nelly es embajadora de Kerastas, es una especialista en la marca, pero para mí de las mejores marcas que existen para arreglar de verdad tu cabello. Así que ahorita le vamos a sacar mucha sopa. Quédate ver todo el video completito porque creo que te va a convenir muchísimo si estás batallando con tu cabello, si quieres que tenga brillo, si sientes que se te quiebra, si sientes que no está cooperando. Este video es para ti. ¿Cómo viste mi cabello? Platícanos. Está, le falta resistencia a tu cabello. Resistencia. Resistencia, erosión 2-3. Y te vamos a aplicar tu ritual y te vamos a dar tu recomendación a Kerastas y tu explicación cómo vas a aplicar los productos. Va. Y unas preguntitas que tengo que hacerte de unas amigas que nos están viendo ahorita en YouTube. Claro. Ok. Yo como le tengo fe ciega a Kerastas. Oh, y pregunta. Kerastas o Kerastase. ¿Cómo se pronuncia? Kerastase. Kerastase hasta las... Gracias. ¿Pero verdad? Me encantó, Kerri, gracias. Bien, muy buena, mira. Ya soy buena. Lo lograste. Salude. Ella es mi Jolis. Vengo siguiéndola por ella día día día. Y hoy, la beauty. Porque mi Jolis me deja las manos y los pies divinos. Seguramente te ves de color de las Jolis porque salió en varios videos conmigo. ¿Verdad? Nelly, ¿qué encontraste en mi cabello? Nelly es la mera experta de la marca de Kerastase. Kerastase, de Kerastase, honestamente, así con corazón aquí. Aquí está mi corazón. Te digo que es de los productos mejores que he probado. Yo he probado muchos productos muy buenos, pero Kerastase está en mi top 10, o top 3. Top 3, fíjate, los últimos. De productos que yo sí he visto que han dado resultado, al menos en mi cabello. Y Nelly, yo sé que el precio muchas veces la gente dice, es que, ay, cuesta. Sí, pero si lo probaste, si te das cuenta de cuánto ocupas al día, pues no es nada a comparación de lo que te va a costar si te lo echas a perder todo tu cabello. Entonces, no, para qué cuidar nuestro cabello con productos que realmente valgan la pena. Acuérdenme siempre, siempre, la prioridad es primero cuero cabelludo y después cabello. A ver, no, eso no me lo acerco. ¿Cómo que? ¿Cómo? Sí, nuestra prioridad es piel cabelluda. A ver, stop, no, Nelly, stop. Si yo tengo el cabello así, atelmazado y feo, primero tengo que ver esta parte de aquí. Primero tenemos que realizar cuero cabelludo. Ve, si no tienes alguna anomalía capilar como es un cuero cabelludo con caspa. Pérdida de cabello. Ajá. Sensibilidad y grasa. ¿Qué sensibilidad? Sensibilidad y escamación, ardor, enroquecimiento, comenzó en hacer cabelludo. Pérdida de cabello, ¿qué es pérdida de cabello? A qué extremo, por lo que he escuchado, de que, ay, es que se me cayó el cabello. Y luego voy y veo y digo, güey, eso es normal. O sea, son tres cabellos. Pero luego hay gente que me dice, es que mira, y donde se hace así nada más, ¡ay! Y se me vino uno, un montón. O en el cepillo, ¿qué es pérdida? O sea, ¿cuándo se deben de preocupar porque realmente es una pérdida de cabello? ¿Normalmente se caen de 60 a 100 cabellos en un día? ¿Siempre? Siempre. Pero si esta pérdida ya es más que tú empiezas a ver cabello en la vingadera, en la nada, cuando lo cepillas y que dices, pero es que ya por todas partes veo cabello, es que sí estás viendo esa falta de densidad. También nosotros en Kerasa tenemos productos que nos van a ayudar a frenar lo que es la calidad de cabello. Frenar. Escuchen, chavas, para frenar. Si tú ya estás viendo que dices tú, ¿qué es esto? Vas a utilizar un producto de la máquina Kerasa, que yo, con mucho amor y mucha sinceridad te digo que sí funcionan. Este, pero, si ya tienen el problemita, los hoyitos y la alopecia, no salgan. No, ya es dermatólogo. Un dermatólogo, pero si tú ya estás viendo que está saliendo, ya basta, ahí te vas a quedar. O sea, si tú te botaste, córrele a comprar Kerasa, ¿cómo se llama ese? Se llama Bind Prevention y las curas. Bind Prevention. Y nuestras curas se llaman Excel. La línea de Génesis, que es para cuero cabelludo y cabello. Génesis. Y la otra es un curas de qué? Aminexil. Aminexil. Ahorita vamos a ver lo que yo tengo, que pues para mí es muy importante, pero a lo mejor no es tu condición. Entonces le voy a hacer a Nelly unas preguntas básicas que yo creo que hay donde encajamos todas, donde cojas tú y donde encajo yo. Nelly. O sea, ya vimos lo de la caída del cabello, que es súper importante. Tenemos la segunda parte que es como vanidad, nada más de que es que a mí no me crece el cabello y estoy estancada y quiero que me crezca. ¿Qué producto utiliza en aire Kerasa? Es porque sé que sí existe. Para crecer el cabello. ¿Cómo se llama eso? Aquí en este caso no es que no te crezca. Ajá. El cabello sigue creciendo puesto que sigues teniendo crecimiento. Se troza. Se troza. Entonces va habiendo troce. Ajá. Y al haber troce, o sea, valga, se troza lo que te crezca. Ok. Por eso el avance. Es muy importante que nosotros apliquemos un producto que nos ayude a, si ya estamos en este caso de troce, pues a reparar la fibra de cofilas. Y se llama el producto. Se llama, tenemos nuestra línea de resistance. Resistance. Que es el que yo me pusiste. Que es el que te aplicamos a ti, miami. Ay, se me troza el cabello. Tú descubriendo eso. ¿Sí? Tengo el cabello trozado. Ni, 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 ni. Qué horror. Yo pensé que lo tenía podrido, pero bueno, lo tengo preparado. No, todavía no llega tanto. Bueno, esa es la otra parte. A tiempo de recuperar el cabello de Gaby. A ver, Nelly, la otra que me preguntan un chorro es eso. Gaby, me hice luces y mira mi foto. Y el cabello, pobrecitas, peor que el mío. O sea, perdóname, pero ¿para qué me la mandas? Tú me la mandaste. Chicle. Y yo las veo y digo, ay, me ponen, ¿qué me pongo? Entonces yo les recomiendo lo que a mí me ha funcionado. Que a mí me funcionó utilizar la línea de resistance, la verde, la erosión. Yo me acuerdo que usé la 1, 2, pero tú dices que cuando está así totalmente chicle. Que era la 3, 4, que se llama therapy. 3, 4, therapy. Si tienes el cabello trostado porque te hicieron las luces y está chicloso. Chécate cuando te metes a la regadera, ¿no? Con el agua. Si le haces así y el cabello se estira, 3, 4, therapist, nequerasta. Esa es la solución. Esa es la solución. Esa es la solución. Tú no tienes el cabello maltratado como yo. Tú vas a nutrir tu cabello. Después de nutrir, ¿qué sigue? Después de nutrición sigue falta de densidad. Bueno, conoce que es nequerasta. También tenemos la falta de densidad. La falta de densidad es aquella gente que tiene el cabello bien, pero que le falta como densidad, cuerpo, movimiento. De ahí nos vamos a las gamas de mantenimiento. Ahí es cuando ya estás en el paraíso. Ya es cuando ya. Llegamos, llegamos, lo logramos. El cabello sano, el cabello bien y le quieres dar mantenimiento. Tenemos la línea de disciplina que nos va a ayudar a controlar la disciplina del cabello. Como bien lo dices tú, Gaby, mira, que la tasa es una línea que te cumple lo que te promete. Pero siempre y cuando también haya una buena recomendación. Exacto. Por eso vengan aquí a All In Beauty porque, pues mira, yo me topeo ahí con Nelly. O sea, buenaza, qué bárbaro, qué afortunada soy. Pero aquí todos los chicos que están laborando en All In Beauty están capacitados y desde que llegas te analizan tu cabello. Pasando por un problema con tu cabello. Ni modo, ya sucedió. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Tienes que invertir dinero. Es una realidad. Si lo quieres recuperar. Lo más importante es que vayas a un salón experto. En mi caso yo vine aquí a All In Beauty. Donde analizaron mi cabello. Me hice la primera fase o lo más importante aquí en el salón. Y yo de aquí, después de que mi cabello ya lo tocó un experto y lo analizó y le puso lo que tenía que hacer. Yo lo tengo que mantener en casa. Y ellos me están guiando, me están diciendo, necesitas esto, esto y lo otro. Después de un tiempo yo tengo que regresar cuando termine mi producto para ver si yo ya salí de esa fase y a cuál es la que voy a entrar. Entonces, quédate en un lugar donde tú tengas confianza. Que te lleven todo tu diagnóstico de tu cabello porque es bien, bien, bien importante. Muy bien, antes de despedirme. Ahora sí ya me gusta muchísimo mi cabello. Gracias a All In Beauty, a Yola, a Nelly, Moni, Karime, Jerry, que me dejaron mi cabello súper lindo. Y que no estás hoy, por supuesto. Gracias por verme, chicos. Gaby, Motomochi en TikTok. Y ya vi tips en Instagram. Adiós. 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 Adiós.